Hola y bienvenidos. Hoy voy a estar cocinando chicharrón en salsa roja y los acompaño con frijoles negros. Acompáñenme. En una olla pequeña voy a poner a cocer dos jitomates grandes y dos chiles serranos. Le voy a agregar un poco agua y al primer hervor le voy a apagar. Mientras se cocen los tomates y los chiles, yo me voy a poner a guisar unos frijoles negros que acabo de cocer. Después de citronar la cebolla le voy a agregar los frijoles. Los voy a machucar bien y le agrego el caldito. Listos para acompañar el guiso. Una vez que ya habieron los tomates, los agrego a la licuadora. Les agrego un cuarto de cebolla, un diente de ajo, una taza de agua y alrededor de una cucharadita de sal. Los pongo a moler. Aquí ya tengo una cazuela a fuego medio. Le agrego aceite y le agrego la salsa de tomate. La salsa se la voy agregando gradualmente. Primero echo una parte, dejo que hierva, que se sazone y luego le agrego la otra. Dejo que hierva y luego le agrego el resto. Ahora si le muevo para que quede bien mezclado. Una vez que ya hierve la salsa, le voy a comenzar a agregar los chicharrones. Una vez que ya hierve la salsa, le voy a comenzar a agregar los chicharrones. En este punto, se prueba la salsa y si es necesario, se le agrega más sal. Le bajo el fuego a fuego lento, los tapo y dejo que hiervan hasta que los chicharrones queden suaves. Los chicharrones en salsa roja ya están suaves, ya están listos. Ahora les voy a acompañar con los frijoles negros. Miren nada más, que rico me quedaron. Si te gustó esta receta, suscríbete a mi canal para que recibas nuevas recetas. Gracias y hasta pronto.